Me dijo antenoche el diablo que fuéramos camaradas Que no le tuviera miedo, que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado, traía la nariz tapada Estuvimos conversando ya casi de madrugada Me dijo que hiciera un pase y unos tragos de bujana Al cabo yo soy el jefe, el de la negra sotana Ven y como le hicimos, yo le conseguí una grapa Se puso tres y me arraso, de la que jalaba el papa Me dijo vive la vida, que en un rato se te escapa Me gustaste para vivo, al poco rato me dijo Yo quiero echarte la mano, nomás porque a temas hizo Y el día que te mueras quiero, que vayas al paraíso No te preocupes de nada, si llegamos a un acuerdo Estando tú bien contigo, olvídate del infierno Yo tengo todo arreglado, con mi compadre San Pedro Me dijo ya el otro día, seguimos la borrachera Echando bujana y pase, terminamos la lojera El diablo quedó tirado, y con la lengua de fuera Fue que era algo dormido, ya casi por la mañana El pase estaba revuelo, porque movía las tijadas Respiaba muy tranquilo, y a su nariz destapada Claro que sí, ahí quedó Claro que sí, ahí quedó